A los chicos de Caos un beso muy grande, suerte sigan adelante y lo voy a seguir ahí con los monólogos. Qué mal que se portó Canal 2. La verdad que yo pensé que habían cambiado, pero sigue haciendo esa televisión miserable, carroñera y lacrosa. Gracias Moria Kazán, te quiero Moria, ídola. Ahora, ayer todo el tiempo en pantalla el escrache, eso es, eso es, voy a contar, ayer me hizo un escrache, voy a contar quién fue y todo. Fue Juan Grabois. Juan Grabois, que es un parásito asqueroso, el cahuete, de Cristina Kirchner, que la acompaña a tribunales como un perro y la cuida cuando anda la otra diciendo que es inocente por los pasillos de tribunales. Es una lacra, cobarde además, porque ayer no estaba, estaba la amante de él. Este, Juan Grabois mandó a las locas, 20 locas ayer, a hacer un escrache al babi. Con lo que cuesta un aerosol de los que pintaron pueden comer 4 o 5 chicos pobres. Canal 2, en la pedorrada que hacen de poner a opinar a Piernas, ¿Piernas saben quién es? Piernas es esa que dijo que Petit Nato la había abusado y después Granata dijo, pero si se escuchaban los gemidos dentro del camarín, ¿cómo la abusó? Si se cansaron de hacer pruebas raras. Bueno, puse a opinar a todos, realmente, yo tengo muchos amigos dentro del Canal 2, y es más, de pronto Vilas es amigo mío, pero ayer escuché en algunos lados, que en forma de debate no sacaron las imágenes del escrache en todo el día, cosa que hace que fomente el escrache, porque las negras ven eso y dicen, mañana le hacemos al casero, total, nos mandan los boludos el móvil, y ese canal carroñero, Berreta, hace todo el día, ¿viste?, todo el día, con un tema de pegarle a un compañero, bueno, ellos compañeros no tienen, supuestamente, será la parodia que en su afán de pasar los dos puntos y medio de rating, se desespera y trata de buscar sangre, pero, mientras ellos hacen eso, está Sebastián Ortega haciendo cosas, los canales haciendo ficción, éxito, ellos siguen viviendo de la muerte, comiendo tripas, ¿viste?, así, de los cadáveres, pero a mí no me matan, porque a mí no pasaron cuando miles de autos se juntaban en la puerta a echar a las 20 roñosas que vinieron. Bueno, el culpable de esto es Juan Graboi, Juan Graboi es hijastro de otro desastre argentino, como se llama Nilda Garré. Nilda Garré es la madrastra de Grabois. Grabois es amigo del compañero Papa, en Puerta de Hierro, en Roma, y es el nexo entre el Vaticano y la Porota. Es el alcahuete que viaja, lo mejor es viajar en el barco de 5 millones de dólares que tiene la madrastra a Roma, porque no creo que tenga plata así a piquetero para los pasajes. Cuando analizan lo que yo dije, que ayer hasta Cabrín lo mandaron a decir algo, dijo Cabrín, pero no puede él llamar a los taxistas porque es peligroso. No, no es peligroso. Lo peligroso es hacerle un piquete a una persona. No es peligroso llamar al pueblo para que le expliquen que no se hacen piquetes. Yo no llamé a pegar, yo llamé a hacer presencia al público, para ver si el público estaba de acuerdo, porque si no hubiera venido nadie, digo, y a lo mejor le pifié yo. Pero como hicimos 7 cuadras a la redonda de colas de auto tomando bocina, me parece que el equivocado es ella. Bueno, las que vinieron ayer, las roñosas que vinieron, la amante de Grabois, las que fumaban marihuana, cuatro tipos, porque no eran todas mujeres, eran mandados por Grabois, eran del movimiento Evita de la Matanza, de donde pertenecía la sinvergüenza y el gusano cara dura, que el marido cobraba 22.000 mangos, ella hacía tortas y patafrales, y cobraba 5.500 pesos de un plan, un plan que tendría que haber tenido usted, señora, que a lo mejor me está escuchando con lo que le queda de pilas en la radio, que usted no tiene un peso, está separada, tiene cuatro pibes, y no tiene un plan de 5.500 mangos, porque los cobra estos sinvergüenza, que van a Plaza de Mayo, a desestabilizar el gobierno. Entonces, digo, durante mucho tiempo nos bancamos al hijo de puta de Esteche, después nos bancamos al solete de Lía, ahora nace Grabois, y te vamos a tener que bancarnos al roñoso este de Grabois mucho tiempo. Ahora, yo pregunto, los montoneros, gestaron nada más que toda esta lacra, acá me escribieron en la puerta, con un aerosol, agarró una pala a Bave, justamente esos atorrantes, hijos de puta, vagos, planeros, agarró una pala. Esa era. ¿Eh? Sí, la pala que toman ellos merca. Entonces quería explicarle a la gente, como es, pero, digo, con gente como la de Canal 2, vamos a desestabilizar, yo sé que han agarrado guita del peronismo, yo sé que agarran guita de masa, yo sé que le hacen campaña a masa, que todo el tiempo lo están cuidando a masa en Canal 2, pero le pregunto al doctor Vila, a Manzano, el otro dueño, y a otro veloco pit, uno de los tres, le digo, es necesario matar a la gente que hace periodismo y regodearse, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de los productores, la directora artística que tienen, el genio, que estuvo temblequeando para no irse hace dos meses, tienen programas golpistas como el de Mauro, todo el día, tratando de destruir la imagen del presidente, todo el día pegando, chicos, no se puede tener un canal, todo el día, y no se enojen, habíamos hecho las paces, pero nos enojamos de nuevo, porque yo con Pamela David, siempre tuve muy buena onda, y le di todo lo que necesitaba para hacer el programa, me llamaba el productor, te queremos dos veces por semana en el piso, te queremos contratar, chicos, no, olvídense, así no laburo yo, así no laburo, Juan Cruz Ávila, divino, Gaby Ocho, un divino, Babi, venite con nosotros, no, chicos, yo no laburo así, yo no como tripa, yo no como tripa, no soy carnívoro, no destruyo gente, y ayer, se ve que la parodia en su fuero íntimo, aunque le hayan ordenado no pegarme, el odio hace que ponga permanentemente el plasma con la imagen de, regodeándose en el scratch, 20 locas que la sacaron los taxistas cagando, este, entonces, realmente, es una indignación, y ahora me mandaron a la cámara, para decir, no, le digo, chicos, yo no les doy, laburen, forro, laburen, tienen que laburar, generar algo, produzcan algo como hace Canal 7, como hace Canal 11, como hace Canal 13, denle de comer a los artistas, no vivan de los cadáveres, no vivan de los cadáveres, porque si no, no van a pasar los tres puntos, miren como se cayó Santiago del Moro, miren como Pamela no pasa, no sé, dos puntos y medio, tres puntos, no les importa a nadie el comentillo, chicos, tienen que aprender a trabajar, a generar notas, a hacer cosas importantes, no pueden poner a las piernas estas, a opinar como si fuera inteligente, no se puede, viste, y Cabrín después me llama y me dice, Bobby con onda, no Cabrín, te equivocás, no hagas lo que te mandan, si no, vas a estar siempre en la silla allá de la punta, hermano, yo te quiero, pero sinceramente lo hago por ustedes, no por piernas, porque piernas nació para estar sentada, pero realmente Cabrín, vos valés mucho, podés ser conductor, no hagas ese papel ahí en el medio de, de todos los buitres queriendo comer tripa, porque lo ponés a Carlitos Monti, y un aprieto que me va a hacer hermano, porque Carlos no va a hablar mal de mí, y la granata no va a hablar de mí, porque, si sos mujer, sos mujer y te respeto, pero si sos mujer y sos delincuente, como Milagro Sale, como Cristina Kirchner, los personajes que ustedes defienden, son mujer y son delincuente, o querés que diga, no, che, Cristina, no la metan en cana, porque es mujer, que tiene que ver que sea mujer, tan dañina, si somos iguales, puede ser tan dañina una mujer como un hombre, si somos iguales, no buscan la igualdad, pues, cuando, cuando hacen una cagada es mujer, y cuando no, es mujer, pero que si creen que hicieron, a ver, quien le vendió esta boludez, entonces realmente, además tenían ayer para hacer móviles con Dady Brieva, también, que figura del canal, y que dijo una hija putés grande, como que todos tendríamos que irnos a la mierda, a cagarnos de hambre todos, para darnos cuenta de lo que está pasando, viste, esto es lo mismo que haya una guerra, y diga, ojalá caiga una bomba y los mate a todos, así se dan cuenta lo malo que son los norteamericanos, pero, ¿qué les pasa, boludo? ¿Tienen a Dady Brieva contratado? Manden los móviles a los de Dady Brieva, ¿por qué no se los mandaron el móvil a Puerto Madero, a un departamento de un palo verde, a Dady Brieva, abajo, con el escrache? ¿Por qué no le mandaron a la chona, que tiene un hijo, que no sabe cómo, a la hija, no sabe cómo le llegó a las manos, lo confesó en televisión, y ninguna de estas viejas hijas de puta, la investigó, ¿eh? Yo entiendo que hayan agarrado guitas del justicialismo, para hacer campaña, que estén manejando, está bien, cada canal hace su negocio, yo no hago ningún negocio, ningún negocio, no recibo guitas de nadie, y vos, Grabois, payaso, ridículo, andá a ver a tu hija, a tu madrastra, la que hizo, quiero saber el patrimonio de Grabois, quiero saber el patrimonio de Nilda Garré, quiero saber si son pobres, si son ricos, cuánta guita manejan, ¿vive el padre, Pajarito Grabois, que era montonero? Sí, no, era de guarda de hierro, ah, mirá, de guarda de hierro, el padre, del imbécil este, ahí se hizo conocido, cuando de Bergoglio, cuando Bergoglio era Bergoglio, Bergoglio, porque él estaba cerca de guarda de hierro, la madrastra, de Grabois, es Matilde Menéndez, ah, Matilde Menéndez, bueno, ah, perdón, perdón, no me equivoco, Matilde es la que se llevó de la guita, la ladrona, del Pami, sí, bueno, entonces, por eso mismo, está sobreseguida, el robo de Pami, ah, bueno, a ver si lo reflotamos, bueno, entonces, esta gente, Matilde Menéndez, escuche bien, ¿se acuerda del Pami, Matilde Menéndez? ¿se acuerda? Con Menem, con Menem, ¿no? Sí, con Menem, sí, con la ministra, fue funcionario, Grabois es el, Grabois, se hablaba del Diego, en ese momento, claro, el Diego, Grabois, es el que maneja, Evita, la matanza avanza, movimiento Evita, ahí está todo fotografiado, las caras del amante de Grabois, todo, él es el que maneja los planes, maneja a esta gente, y Matilde Menéndez era el que se quedaba con el Diego, de la ANSES, y ya que está, a las idiotas que vinieron acá, las 20 esas impresentables, desagradables que vinieron, cuando buscan, me ponían carteles, porque no saben, viste, de qué acusarte, entonces te ponen, entregador de la patria, socio de Macri, viste, todas cosas que, como que yo le diga, ve vos, vos remontador de barrilete, le quiero decir que, acá se equivocaban de dirección, la que le afanó la guita a los pobres, está, ahí en, en Recoleta, es Cristina, se llama, la que le afanó la guita a los pobres, y al ANSES, a los jubilados, el viejo pelotudo, ese que anda con un cartel, que va a todas las marchas, con un cartel, un viejo imbécil, a ese viejo pelotudo, la guita a la ANSES, se la sacó, Vudú, cuando Massa no quiso, se la afanó, Vudú, y se la afanaron con, con, fútbol para todos, y a los pobres, a la, a la grone que vinieron a la puerta, a las patas sucias, la casa que no tienen, se la robó, Ebe de Bonafini, con sueño compartido, y la universidad de las madres, por eso es bueno, este, no contestar, pero, y a ustedes, muchachos de Canal 2, antes de hacer editoriales, para pegarle a Babi, y hacerse Pamela, la que, ay, yo lo banco hoy, no, no, a mí no me banca nadie, y la verdad, me importa un carajo, que me banque nadie, le quiero decir, que antes de hacer una nota, a los panelistas, porque no son ni periodistas, al grupo ese, de habladores de la silla, igual que los que van a Santiago del Moro, los habladores de la silla, viste que, porque le dan dos minutos de cámara, opinan, ya se entienden, dos minutos, para hacerse los inteligentes, investiguen por qué pasan las cosas, no después que pasaron, y por favor, pónganle un micrófono, a la piquetera, que gana 35 lucas, no a mí, a la que gana 35 lucas, que es la que le roba a los pobres, no yo, y recién me decía, el movilero, que la sacó al aire, que la mujer dijo, ay, mi marido lo ama, y lo escucha, y sí, disculpame, me ama mucha gente, todos los días me putea gente que me ama, me hablaste de mí, y sí, porque la verdad, yo no agarro sobre, flaco, y si lo que está mal, está mal, lo que está bien, está bien, está muy bien que el tipo gane 22 lucas, está muy bien que llegue a Pastafrora, y está muy bien que vaya a cortar la calle, por los pobres, está muy mal que agarre un plan de 5 lucas y medio, está muy bien que yo pelee por los pobres, lo que está mal, es que me pague el kirchnerismo, para pelear por los pobres, como con Grabois, eso está mal, está muy bien que yo hable en contra de Macri, lo que está mal que me pague Cristina, para hablar en contra de Macri, y está bien, que yo hable en contra de Cristina, lo que está mal que Macri me pague, para hablar en contra de Cristina, eso es lo que no terminamos de entender del periodismo, si ustedes me hubieran, mirá, cuando yo estudiaba medicina, un día me enteré que la gente estudiaba medicina para ganar guita, no para salvar gente, y los que salvaban gente morían pobres, y hay muchos médicos decentes, pero los que hacían cirugía plástica, los que curraban, los que hacían hortomolecular, se llenaban de oro porque eran piratas, y dejé medicina, porque no puedo entender que una persona sufra, porque la anestesia cuesta 5 mil pesos, y no hay en un hospital, y dije yo acá no puedo trabajar, y yo el periodismo, lo entiendo como el arte de explicar lo que pasa, no como el arte de recibir sobres, no como el arte de hablar de los delincuentes, o decir a este no lo toques porque garpa, no lo entiendo, hace 20 años que estoy en esta radio, y nunca lo entendí, es más, nunca me llamó nadie para darme una moneda, porque saben que no voy a agarrar, entonces, por ahí Grabois no lo entiende, porque Grabois, es alcahuete del Papa Francisco, y habría que ver la conexión del Papa Francisco, y alguna plata, qué sé yo, Grabois, es alcahuete de Cristina, muy alcahuete chupaculo, que cuando la mina va a Comodoro Pi, él la va a esperar abajo del lintero, así como un pelotudo, a ver si queda presa o sale, y hermanos, o los hermanos, no sé cómo se llama, alcahuete de, entonces, estoy harto, estos chupaculos, que sabemos que todos cobran, y se hacen los patriotas, por eso mismo, y por muchas cosas más, no podría cobrar nunca una moneda, porque cuando yo silbo, el país entero viene a la puerta de la radio, porque este programa es el único que sigue hablando, y sin filtro, y sigue hablando por la gente de verdad, porque los que vinieron ayer, y esto no lo supo explicar el programa de Pamela, lamentablemente, se ve que Pierna se lo perdió, porque está en un camarín, es que la gente que vino ayer, ganan 20 lucas por mes, 15, porque son taxistas, los camioneros, 12, 15 lucas, los peones de los camioneros, los camiones recolectores, que vinieron allá a la puerta, a comerse vivo, a quien nos tocara, son gente que laburan, a esa hora estaban laburando, recién me decía un taxista, yo estaba en Palermo, y vinimos 7 para este lado, o sea, digo, porque yo lo defiendo contra Uber, que es ilegal, y un día, acá en esta radio, pusieron una propaganda de Uber, y vinieron los taxistas, y la hicimos acá en el momento, y preguntamos, la cabeza de quien pone la propaganda de algo ilegal como Uber, porque ellos laburan y se pelan el horto arriba del taxi, 24 horas, no hacen piquete, y a ellos también les joden los 20 locos que vienen a la puerta a cortar, porque alguien les hace las pancartas, alguien les compra los aerosoles, alguien les paga el ómnibus, la comida para que vengan, Grabois, y pones a una de tus amantes adelante, a la maestra, para que las traiga, que no se dio cuenta que una productora nuestra, estaba infiltrada entre ustedes, y dice, yo soy la amante de Grabois, no la novia de Grabois, así, mirá vos, entonces, por eso, quería hablar esta mañana, de, de cómo se manejan, queriendo prender fútbol el país, antes que vaya presa Cristina, y como el Babi, dice las cosas de frente, y la mesa del Babi dice las cosas de frente, hay que denostarlo, porque en América nadie dice las cosas de frente, todos decimos lo que nos mandan a decir, entonces, los únicos que tocamos sin partitura, somos nosotros, que ni nos reunimos a producir, porque cada uno llega, se sienta, y dice lo que quiere, y discutimos, y nos peleamos, y nos puteamos, y les parece raro, nos ven como sapos de otro pozo, pero la verdad que acá no agarramos guita, ni del peronismo, ni de Macri, ni de nadie, nos manejamos con convicciones, y la convicción nuestra, de todos en este momento, es respaldar al presidente, pase lo que pase, porque es un presidente constitucional, y después votar a otro, que ese sea el que venga, ¿entendés Grabois? ¿Golpista? ¿entendés Roñoso? ¿Fachito? ¿Fachito? ¿Facho? Andá a averiguar, dónde la tiene Matilde Benéndez, y devolvésela a la gente pobre, del gobierno de Menem, andá a preguntarle a Cristina, cuando le basaba, chupar el orto, dónde escondió, dónde escondió la guita, el pozo, y devolvésela a la gente pobre, y no te hagas el Juan Pueblo, caradura, que estás apoyando a los ladrones y corruptos, y si no andá a llorarle al Papa.